¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sandra Ponce, para los que no me conocen, y el día de hoy traigo para ustedes cómo elaboré estos preciosos angelitos para adornar en temporada de Navidad. ¡Acompáñenme con el video! Los materiales que utilicé fueron tela de yute, rollos de papel higiénico, tijeras, esferitas pequeñas para simular las cabecitas, voy a usar también silicón caliente, algunos adornos para muñitos y también para la aureola que llevan en su cabecita los angelitos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.